Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en nuestra reflexión entre semana y hoy quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el Salmo 33, versículos del 12 al 22 y que dice así Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió para sí como heredad El Señor observa de lo alto del cielo, ve a todos los seres humanos Desde el lugar de su trono mira a todos los habitantes de la tierra Él que modela el corazón de cada uno y repara en todas sus acciones No se salva el Rey por su gran ejército, ni el guerrero escapa por su enorme fuerza Van a cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar Los ojos del Señor sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor Para librar su vida de la muerte y mantenerlos en tiempo de penuria Esperamos anhelantes a Dios, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo En Él nos alegramos de corazón y en su santo nombre confiamos Que tu amor Señor nos acompañe tal como lo esperamos de ti Amén Dios nos observa a cada uno de nosotros Mira a todos los habitantes de la tierra Nos observa y nos conoce en cada detalle Porque Él nos ha creado Modela el corazón de cada uno de nosotros Y a través de sus acciones nos repara No le importa ni le interesa el poder que consigamos A través de nuestro cuerpo, nuestro carácter La capacidad de liderar o de conseguir dinero y prestigio Sino que al mirar a toda la humanidad Detiene su mirada Sobre quienes esperamos en su amor Que confiamos en Él Y en la capacidad que Dios tiene para salvarnos de la muerte De liberarnos de todo aquello que significa muerte Dios nos sostiene en la penuria En los tiempos difíciles Recuerdo el tiempo en que mis hijos empezaron a caminar Y andaban deambulando por todos lados Aunque no los miraba todo el tiempo Estaba atenta Porque sabía que eran torpes y curiosos En el salmo de hoy No aparece el oído Pero me imagino Que al igual que lo hacemos Con nuestros hijos No solo tratamos de seguirlos con la mirada Sino que estamos atentos A los ruidos Los sonidos Y los silencios Que suelen ser Los más peligrosos Me gusta pensar que Dios Está atento Que nos observa amorosamente Dándonos libertad para experimentar Y que nos escucha Y que corre rápido Cuando hay silencio Porque cuando estamos en silencio Puede ser Que estemos necesitando ayuda Su ayuda Especialmente Por la vida Vamos pasando por muchas cosas Muchas situaciones Algunas buscadas Y otras simplemente se presentan A veces es tanto el dolor El horror O el miedo Que nos atraviesa Que nos paralizamos Que quedamos absolutamente Silenciados Es entonces Que Dios se apresura Hacia nosotros Y como un artesano Delicadamente Repara con sus manos Nuestro corazón Y nos levanta Nos sana Y nos vuelve a la vida Y nos vuelve a la vida Es por eso que esperamos Anhelantes a nuestro Dios Como un bebé a su madre Porque sabemos Que Él es nuestra ayuda Y nuestro escudo En Él Nos alegramos de corazón Y confiamos Y confiamos en su santo nombre Que tu amor Señor Nos acompañe Tal como lo esperamos en ti Amén Les invito a que juntos Compartamos el Padre Nuestro Diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Y perdónanos nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Y así me despido de ustedes Deseándoles que tengan Una muy bendecida jornada Que en cada momento del día Piensen justamente esto Que Qué hermoso y qué tranquilidad Es saber que Dios está atento A cada una de las cosas Que nosotros atravesamos Pero también qué bueno que es saber Que Dios ve a aquellas personas Que no están Conduciéndose según su voluntad Va a llegar también El momento del juicio Y es ahí en donde Nosotros vamos a poder descansar Y vamos a poder estar tranquilos De que Dios Va a actuar también Con una justicia reparadora En donde Aquellos que hicieron daño Van a tener que Dar cuenta Acerca de esto Por eso es importante También que Tengamos presente Que El mantenernos Bajo la mirada de Dios Significa también La obediencia El escucharlo El seguirlo Y estar atento A qué es lo que Dios Espera de cada uno de nosotros Que Dios les bendiga Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Ya no estés más encorvado Tu dolor se ha terminado Mucho tiempo se ha esperado Tu momento ha llegado En tu celo, pueblo mío Hay un Dios que se ha escondido Y con fuerza levantado Su rostro adormecido Buenas nuevas Buenas nuevas A mi pueblo El que quiera oír El que oiga El que quiera ver El que vea Lo que está pasando En medio de un pueblo Que empieza a respetar Lo que está pasando En medio de un pueblo Que empieza a caminar Un nuevo día amanece Y los campos reverdecen Seros nuevos aparecen De una nueva tierra crecen Y sus voces como truenos Van rompiendo los silencios Y en sus cantos como aliento Hay un Dios que va contando Buenas nuevas Buenas nuevas A mi pueblo El que quiera oír Que oiga El que quiera ver Que vea Lo que está pasando En medio de un pueblo Que empieza a despertar Lo que está pasando En medio de un pueblo Que empieza a caminar Podemos cambiar la historia Caminar a la victoria Podemos crear el futuro Y romper todos los muros Si unimos nuestras manos Y nos vemos como hermanos Lograremos lo imposible El que quiera oír Será fin Un cuadro libre Buenas nuevas Buenas nuevas A mi pueblo El que quiera oír Que oiga El que quiera ver Que vea Lo que está pasando En medio de un pueblo Que empieza a despertar Lo que está pasando En medio de un pueblo Que empieza a caminar Caerán los que oprimían La esperanza de mi pueblo Caerán los que comían Su pancilla Verso cabo Caerán con la violencia Que ellos mismos Se engendraron Y se alzará mi pueblo Como un sol Sobre sembrado Buenas nuevas Buenas nuevas A mi pueblo El que quiera oír Que oiga El que quiera ver Que vea Lo que está pasando En medio de un pueblo Que empieza a despertar Lo que está pasando En medio de un pueblo Que empieza a caminar Nuestra fortaleza Nuestra protección Nuestro fiel socorro En la tentación Nuestro gran refugio Nuestra salvación Es el Dios Es el Dios Que adora Nuestro corazón Que la tierra toda Cambie de lugar Y los montes Recen por el ancho mar Nuestra fortaleza Nuestra fortaleza Firme habrá de estar Porque lo inmutable No podrá mudar Nuestra fortaleza Nuestra protección Es el Dios Es el Dios Que adora Nuestro corazón A la voz Tan solo De su voluntad Turbanse los mares En su majestad Tiembla la montaña Todo es vanidad Al vivir su acento Por la inmensidad Que otros en sus puestas Quieran descansar O en las que este mundo Les promete dar Nunca todas ellas Se han de comparar Con las que podemos En el cielo hallar Nuestra fortaleza Nuestra protección Nuestra protección Es el Dios Que adora Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestra fortaleza Nuestra fortaleza Nuestra fortaleza Gracias.